Ok, completada, habla con Lennox, ahora hay que ir a ver a Lennox, ese es el Lennox, he oído por ahí que antes de la guerra el café abundaba, menuda suerte, bueno, suerte tampoco, por lo de las bombas y eso, vaya, Lennox, 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 aquí, Roof Access, oh, el Roof, ok, el techo, el techo blanco, Está en el techo blanco, Ok, Kovacs, ese es el Kovacs, Lennox, hoy está chida tu, Lennox. Vaya, tú sí que tienes una pinta interesante, ¿qué hay? Soy Lennox. Te me andas coqueteando, Lennox, lo siento pero ya conocí a Orlando, ¿Tú me llevarás a la fosa? ¿Tú crees que este cacharro llegará hasta la fosa? ¿Has estado ya en la fosa? Supongo que sí, los cabrones llegaron antes que yo, ¿tú me llevarás a la fosa? ¿Sí? Genial, ya era hora de volver por esos lares, mi pájaro y yo le debemos otra visita, para ti es la primera vez, ¿no? Racker dijo que iba a venir alguien, eras tú, supongo, si lo tienes todo listo, yo también, bueno, asumiendo que hayas conseguido las baterías de ultracita. En el aire, soy todo un prodigio, pero ni siquiera yo puedo hacer que vueles sin energía. Claro, claro, claro. Recuerda, si quieres hacer un viaje, necesitamos unas cuantas baterías de ultracita para que esta belleza se mueva del sitio. Si necesitas más, habla con esa gente tan ajetreada de abajo, los que te dieron el primer lote. Todos los días necesitan alguna cosa. Cuando quieras irte, aquí estaré. Ok, los líderes de equipo pueden crear grupos y usar el mapa para empezar una nueva expedición. Los equipos pueden volver a Apalasha y continuar la misma expedición en cualquier momento. Ok. Ok. So. Ah. ¿Me voy? Oh. A ver. Aquí, ¿no? Rai. 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 En la... En la... Al final del mapa, donde sea. Vuelas muy bajo. Esa maniobra es peligrosa. Sí, así es de queja. Ok, vamos a ver. Aprieta aquí. Oh, aquí está. Exhibiciones del pit. Misión. Ayuda mutua. Misión. Empezar una nueva expedición. Viajar al hogar de Wildspring. Empezar una nueva expedición. Pues, vamos. Deberes sindicales. Vuela hasta la fundición para ayudar al sindicato a evitar una casatatrofe. Distrito, distrito, ex, ex. Ahora, ok. Enter. Confirmar. Enter. Confirmar. ¿Qué hice? Wow. Wow, no se ve. Ah, solicitar aterrizar. Ah. No, ¿ya llegamos? Ah, solo líder. Usa el intercomunicador para solicitar aterrizaje. Ok. Vámonos. Aterrizamos. ¿Está encendido? Soy Hex, líder de la unidad local 42. Entendido, Hex. Cédula del sindicato en la zona. Esquipi dijo que venías. Puede que contigo aquí podamos lanzar por fin un ataque a los fanáticos de la fundición. Pero primero... Bueno, reúnete conmigo tras aterrizar. Entendido. No. Ok. Bueno. Imagino que esta zona es segura para ti. Lennox, interactuar. No. Nos vemos, Lennox. Gracias, gracias. A ver. Será como lo recuerdo. Esa es otra zona de... Depeat. Pittsburgh. Wow. Ok. Vamos a enseñar. Hay que ir para... Voy a tomar una fotito, una fotito, una fotito. Aquí, una fotito, aquí. Para que vean que sí estoy en Depeat. No, aquí, 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 aquí. Bueno, ya. La chingada. A ver. Voy a llevar... Esta arma por ahorita. Vamos a ver a esta chica. ¿Qué pinche basurero, no manches? Va a estar mejor, va a estar mejor. Se va a ver mejor con un... Más limpio. Hay que ir para... Está aquí cerca. Por aquí. Oh, aquí estás. Déjame un poco de luz para que nos detecten. A ver. X. Le doy X. Te envía Skippy, ¿eh? Soy Hex. Y lidero la unidad local 42 del sindicato. Hablamos por radio. Los informantes nos han soplado que hay unas reservas de munición en la zona de carga que hay subiendo la carretera. Debo seguir con la ronda, pero tengo a un saboteador listo para volar en pedazos eso y convertirlo en cenizas. Le vendría bien llevar escolta para que no le hagan añicos a él. Has venido a ayudar, ¿no? ¿Puedes encargarte de esto? Sí, creo que sí. Yo me encargaré todo por aquí. ¿Apoyo? El saboteador parece un poco bala perdida, la verdad. ¿Me puedes contar más sobre los fanáticos? ¿Qué opinas de los fanáticos? ¿Qué opinas de los fanáticos? Odio no es una palabra lo bastante fuerte. Esos tarados quieren convertir este sitio en un infierno para quien no sea de su camarilla. Tenemos que recuperarlo. Sin dudas. Sin piedad. Sí. Ellos no. Sí, podemos. Yo me encargaré de todo. ¡Sale! Parece que puedo contar contigo. El saboteador te espera cerca del patio de carga. La clave es León Marino. Manténle con vida mientras cumple su misión. Ese cabronazo imprudente es un tipo duro. Es difícil de matar, pero necesitará ayuda. Ok. Vale. Debo ponerme en marcha. Dale escaña sin piedad. Hablaremos cuando hayas terminado. Ok, ok. Bye, bye. León Marino. ¿Cómo saben de los leones marinos si ya no existen? Creo. ¿Dónde está? ¡No te vayas! ¡Corre! ¡Rune for us, run! Tenemos que ir en busca de los fanáticos. ¿Pero cómo? ¿Quién sigue andando ahí? Combatiente del sindicato. Ok. ¡Uy! ¿Te parece esa...? Bueno. Ah, que la chida de radiación. Vamos por acá. No pienso permitir que me expulsen de mi propio hogar. Vamos por acá. Inaccesible. ¿Andas con los mercenarios? Combatiente del sindicato. Nosotros somos el sindicato, ¿eh? Entonces. ¿Qué pex? ¿Para dónde dejarlo? Tal vez debería haber ido al sur con el resto. ¿Para dónde dejarlo? ¿Es para allá? Cada vez que estamos más arrinconados. Ah, es para acá. ¿Este cerrado? Es por acá. Tengo un GPS. Tengo tanta hambre. Saboteador del sindicato. Aquí estás, cabrón. ¿Tú quién eres? No pareces de los fanáticos. No, soy más guapo. Soy de los... Ex. Soy de la hermandad. Ex me ha enviado para que te acompañe una persona amigable del yermo, sin más. Sí, 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 compadre. Ok, Ex me ha enviado. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la palabra en clave? No hablaré contigo si no me la dices. Delfines marinos, la marmota, dijo manzana, o dijo el tigre marino. Leo marino, dijo. Así que de verdad te envía Hex. Nadie pensaría en usar dos palabras como palabra en clave. Vale. Los fanáticos tienen muchísima munición en esos contenedores de envío. No puedo robarla yo solo, pero puedo asegurarme de que no se use nunca contra nosotros. Llevará un rato montar los explosivos. Protégeme hasta que pueda disponerlo todo y luego veremos unos bonitos fuegos artificiales. Vamos a ello. Ok. Vamos, a ver qué tipo de arma usaría. Pues... ¡Dale, papá! El tiempo es... El tiempo es explosivos y oro. Payasos del sindicato. Los despellejaré. ¿Qué? Es una cosa difícil. ¡Ah! ¿Ya te pregunto? Los ciudadanos que respeten la ley no sufrirán daño. ¡Otra vez! ¡Mierda! 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 ¡Haz este cabrón! ¡Mierda! 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 ¡Ahí está, chico de vale! A ver, a ver, a ver... ¡Tú, cabrón! A ver, a ver, a ver... ¡Órale! ¡Cuidado, que te quedas sin ojos! Te quedas sin ojos... ¿Cómo haces, cabrón? ¡Ahí nanita, ahí nanita, ahí nanita! ¿Dónde viene? ¡Ahí ya te voy, ya te voy! ¡Ahí está otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está otro remoto! ¿Dónde? ¿Dónde está el carrero? ¡La posa es nuestra! ¡Oh, acá está! ¡Déjenlo al plan! ¡Está trabajando! ¡Por fin está trabajando el gato! ¡Otro más! ¡Ahí está! ¿Está herido? ¡Oh, qué edad! ¡Ok! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡La lucha ha acabado! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No te metes, cabrón! ¡Ahí está bien, está bien! ¡Me ha dado! ¡Ay, güey te electros, puteta! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta! ¡A la fosa! ¡Vale! ¡Esta ya está! ¡Déjate, déjate! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta a la fosa! ¡Mierda! ¡Me vuelta a la fosa! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta! ¡Me vuelta! ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino? ¡Mierda! ¡A este sitio! ¡Ahí está! ¡Ahí lo vi, ahí lo vi! ¿No lo necesitas? Claro que no ¡Una terribilidad, cabrón! ¡Notes! ¡Tocante! ¡Vete, deja arrancarlo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Debé, deja! ¡Debé, deja! ¡No hay la bobosa! ¡Es algo antes de que este minuto! ¡Yo me la apura! ¡Ah, estáis veis! ¡No eres nada saboteos! ¡Ah, estáis, cabrón! ¡Ah, acá, acá! ¿Aqué? ¿Ah, estáis, cabrón? El saboteador está a salvo. ¡Qué gran noticia! reúnete conmigo en nuestra base del redín y revisaremos la próxima parte del plan más plan más plan es por acá la vida no puede estar centra cómo va todo más o menos más o menos tiempo podremos aguantar que pinche asqueroso lugar pero ni ante los fanáticos ni ante este lugar me acostumbré mucho a la al confort de al confort de de west virginia por ciento por ciento o trágalo que no podemos permitir que hay que aguantar no pienso permitir hoy por fin tiene que ser de mi propio hogar ni se ve si se buscara de un aprendiz ex cada vez estamos más al fin con el caso lo admito tenía mis dudas acerca de recibir ayuda de fuera pero has cumplido hace que me sienta mejor por mandarte dentro de la fundición está llena de fanáticos es como una plaga pero peor las plagas no secuestran a nuestra gente ya tengo todo listo para entrar en qué consiste la presión que has dicho los fanáticos los estaban secuestrando si es parte de la sí sí de una bueno ya lo tengo listo vamos a entrar vamos de una vez creí que nunca lo preguntarías antes controlábamos la fundición los veteranos escondieron en ella alijos con planos y documentos importantes aunque suena tenemos señales de rastreo que podemos usar para localizarlos y ese es tu trabajo gracias por hacer esto tu ataque nos dará algo de tiempo para recuperarnos y volver a levantarnos antes de irte a lo mejor querrías hablar con wicker he oído que necesitaba ayuda con algunas cosas Ten cuidado allí Aguantaremos aquí y nos aseguraremos De que no te den sorpresas Buena suerte Gracias, gracias No te pares Si no ayudas nos estorbas ¿Yo? ¿Tú eres la que caminas Sobre mí? Tengo tanta hambre A ver Vamos, pues vamos a hablar de una vez con este güey Pero Una cara nueva, anda Qué raro Chale, chale, no soy tan raro Vuelta al trabajo, Wick Ya basta de holgazanear All right, listo Wicker Hola, me llamo Wicker No te conozco ¿En qué te puedo ayudar, cara nueva? Nada, cara sucia No te conozco No te conozco No te conozco No te conozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.